Dios le bendiga a todos hermanos Aleluya Estamos contentos Debemos de estar contentos Es importante hermanos Es importantísimo Hermano, gloria a Dios Apreciamos a nuestros líderes Pero cuando ellos no están Eso no quiere decir que uno no va Hermanos, a sentir ese gozo Hermano, gloria a Dios Por el cual venimos a darle Hermano, la alabanza al Señor A ver, gloria a Jesús Imagínense un día Hermanos, Dios no nos permita ¿Verdad? Yo siempre digo Hola, me vaya antes yo ¿Verdad? Gloria a Dios Pero hermanos Un día nos hace Hermanos, nos falta Se van a esta tierra Hermanos, quiere decir que muchos Se van a quedar Gloria a Dios Pero no, debemos hermanos De estar con alegría Para que cuando Le cuenten el testimonio verbal Al hermano Y él pregunte ¿Cómo estuvo el culto? Estuvo bendecido Estuvo, aleluya Que allí se movía El Espíritu de Dios Amén, ¿verdad? Gloria a Jesús No, no, no está Porque anda Hermano, gloria a Dios Porque simple y sencillamente No quiso venir A mí también ¿Qué llamó? Amén A mí me llamó Gloria a Señor Así que Gloria a Jesús Que bendición hermanos Pero que bueno Dios venía a cada uno Hermanos En particular Por ese esfuerzo Que hacen para estar En la casa del Señor Conociendo los tiempos Que hermanos Están bastante fríos ¿Verdad? Y la verdad pues Hay que cuidarse Hay que abrigarse bien Hermano Gloria a Jesús Para venir hermanos Para salir ahí A la calle Hay que abrigarse bien Porque las gripes Andan tanto ¿Verdad? Pero Gloria al Señor Para eso tenemos Que tener Mucho cuidado Hermano Nosotros Otro hermanito No está Por la misma razón Está mi hermano Algunos pues están Con sus niños enfermos Gloria al Señor Pero vamos a estar Orando hermanos Siempre Para que Dios Tome el control De esas situaciones Amén Gloria a Jesús Muy bien hermanos Vamos a abrir la Biblia Entonces En esta bendecida Ahora Amén Gloria a Jesús En el Evangelio Según San Juan Vamos a leer El capítulo 17 Vamos a buscar Amén San Juan Capítulo 17 Cuando ya hermanos Se encuentre El capítulo 17 De San Juan Vamos a estar Leyendo ahí Unos versículos Muy conocidos Hermanos En esta hora Gloria al Señor Bendito sea el nombre De Jesús Vamos a estar Buscando el versículo 20 Para la gloria Del Señor Amén Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Gloria a Dios Que Dios me diga Verdad A cada uno Hermanos De verdad Que se esfuerza Para venir Todos los días Que hay cultos Pero este día Jueves Pues Habido veces Hemos terminado Acabar a las nueve y media Pero a las diez Vamos saliendo Del parqueo Entonces hermanos Hay que aprovechar El tiempo Versículo 20 Del capítulo 17 Hermano Gloria a Dios Del Evangelio Según San Juan Vamos a leer En esta bendecida hora Honrando al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Dice la Escritura Así Pero no ruego solamente Por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos Uno Vamos a orar Padre que estás En el cielo Señor En esta bendecida hora Señor Eterno Te damos Toda la gloria Y toda la honra Padre amado Gracias por todo Lo que nos has permitido Realizar Señor En este momento Gracias Padre Porque nos permitiste Poderte Cantar Padre Eterno Cánticos Alabanzas A tu nombre Señor Muchas gracias Señor Eterno También En este momento Señor Le doy Porque hemos también Podido dar Un poquito De lo que tú Nos has dado Señor Y hoy pues Nos disponemos Señor A escuchar tu palabra Usa mi labio Señor Porque si usted Señor Nos respalda Padre Seríamos Como metal Que resuena Señor amado Pero aquí Padre Eterno Reconocemos Padre Que no podemos Hacer nada Sin su ayuda Habla a nuestra vida Conforme sea Nuestra necesidad Señor En el nombre Poderoso De Jesús Te lo he pedido Padre Amén Y amén Bien Toma eso Así entre hermanos Y présteme unos En un momento De su fino Y amable atención Amén Gloria a Jesús Muy bien Vamos a meditar En esta hora Hermano Bajo el tema Amado hermano La importancia De la unidad La importancia De la unidad Amén Este capítulo Diecisiete Mi amado hermano Quiero hacer Una breve Énfasis Hermano Gloria a Dios Es un capítulo Donde Vemos hermanos Gloria a Dios Que Jesús El que está Hermanos Llevando Hermano Gloria a Dios O expresándose Pero en realidad Todo el capítulo Hermano Es una oración Que Jesús Está haciendo Al Padre Amén Amén Es una oración Que Jesús Está haciendo Al Padre Y hermano Gloria a Dios Jesús está orando Por sus discípulos Jesús está orando Por sus discípulos Gloria a Jesús Y en esta oración Hermano Gloria a Dios En esta oración Gloria a Jesús Que algunos Que algunos pues la llaman La oración sacerdotal De Jesús Pero Jesús habla Primero acerca De su misión En la tierra Que ahora Hermanos Ha terminado Según Verdad Gloria a Dios Lo que notamos En el capítulo En los primeros versículos Del capítulo 17 Después Jesús Ora a favor De su discípulo Pidiéndole Que Dios Lo guarde Y que ellos Estén Completamente Dedicados A Dios Jesús Está orando Por ello Para que su discípulo Se dediquen Hermanos A Dios Al servicio Al Señor Y finalmente Jesús ora A favor de aquellos Que en el futuro Serán sus seguidores Ahí entramos Usted Y yo Gloria al Señor Y el pide a Dios Que todos ellos Sean uno En unión Con él Y con el Padre A fin de que el mundo Crea en él Que Jesús Fue enviado Por Dios Amén Oiganme Gloria a Dios Hay tres énfasis Hermanos En el capítulo 17 Y en esta Última Hermana La última parte Donde Jesús Ora Por a favor De aquellos Hermanos Que en el futuro Acuérdense Que en esa ocasión Estaba orando Por sus discípulos Pero en esta Última parte Del capítulo 17 Jesús está orando Dice No ruego Solamente Por estos Amén Sino por todos Los que han De creer Gloria al Señor Ahí estaba usted Ahí estaba yo En esa oración Gloria al Sosa Ahí estábamos Bendito sea Dios Y pero luego Dice Hermano Gloria a Dios Los versículos Los versículos que hemos tomado Dice Para que todos sean uno Como tú El versículo 21 Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti También ellos Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Amén Gloria al Señor Aleluya Como dije Que era el tema Gloria a Dios La importancia Y la unidad Amén Gloria a Dios Ya Hermanos amados Estamos Viendo Y estamos viviendo Tiempos Hermanos Gloria a Dios Donde Se están viendo Estos tiempos De división Si hablamos Algunos ejemplos Si hablamos Hermanos amados Gloria a Dios De los gobernantes De nuestros países Cuando vienen Hermanos Las elecciones Que es lo que sucede Cuando cada Partido político Trae su candidato Favorito Para gobernar Hermano Gloria a Dios Cada nación Hermano Que es lo que hay Es división Si o no Por qué Porque cada partido Político Tiene a su gente Que crea Sus propuestas El otro Crea sus otras propuestas Y sigue al otro Entonces Hermano Gloria a Dios La nación Vuelve Hermanos A caer en división Gloria a Dios Y está dividida Pronto se van a hacer Elecciones En esta nación Y que es lo que pasa Algunos están a favor De Trump Otros hermanos Del que está gobernando Y hay una división Y hay una división El pueblo De Estados Unidos Incluyendo Los latinoamericanos Estamos Hermanos En división Porque algunos De los que Hermanos Entramos Así Ilegales Gloria a Dios No dice Yo voto por fulano De tal Amén Yo voto por fulano De tal Porque vamos Hermanos Viendo la reforma A lo que nos puede convenir A nosotros Pero hay una división Gloria a Señor En lo político Hay una división Gloria a Señor Si hablamos En las razas humanas Allí hay división Se dice que aquí En este país Hermanos Cero racismo Pero aquí es donde Hay más racismo Hay división En eso Entre nosotros mismos Amén Somos racistas Entre nosotros mismos Gloria a Señor Los morenos Nos miran de menos Nosotros miramos De menos A los morenos Nosotros porque somos De otro país Amén Gloria a Dios Venimos hermanos Y hay Hermano Gloria a Dios Allí hay división Entre las razas Gloria a Señor Entre las razas Por eso que usted Va a ver aquí Un lugar que se llama Anglipark 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 Fullmore ¿A dónde? Hermano Gloria a Dios Si alguien se piensa Mudar para otro estado Lo primero que va viendo Es que haya gente Hermanos De sus países ¿A dónde? Todos unidos Donde haya una comunidad ¿Por qué? Porque si llega A donde solo hay Puros americanos Donde habla Puro inglés Hermano Gloria a Dios Donde hermanos En lo físico Se echa de ver La diferencia Entonces hermanos Gloria a Dios Ahí hay Hermano Gloria a Dios Miren lo que quiero Transmitir esta noche Es que aún en la raza Hay división ¿Cierto? En la raza Hay división Si hablamos en En cuestiones De religiones ¿Usted cree que hay Hay división Entre Si hablamos en cuestiones De religiones ¿Verdad? No hombre Si en las religiones Hermano Miren por las religiones Está dividido Todo Yo no sé Hermano Gloria a Dios Al final Porque la religión Es una religión Hermano No se puede ver Con otra Gloria a Dios Hermano Que es lo que Hermano Miren que es tan 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 duro Hermano Es esto De las religiones Que en Medio Oriente Gloria a Dios Están en guerra Y están en guerra Entre ellos mismos Entre ellos mismos ¿Verdad? Son hermanos Los que se están Dando duro Hermano Gloria a Dios Los israelitas Gloria al Señor Que se están Dando duro Son hijos De Abraham Son hijos De Abraham Gloria a Dios Ismael E Isaac La descendencia De ellos Pero uno cree Que son hermanos Gloria a Dios El pueblo Es elegido De Dios Y el otro También se cree Así Gloria a Dios Entonces se ha llegado A por madre Hermano Gloria a Dios Una división Por medio De la religión Gloria al Señor Pero Jesús Fue bien claro Cuando hermanos Platicaba Y entablaba Una plática Con la mujer Samaritana Cuando Jesús Le pidió de beber ¿Se acuerda Usted de esa historia? ¿Ah? ¿Qué le dijo La mujer Samaritana Cuando Jesús Le dijo Mujer Dame de beber ¿Qué le dijo A la mujer? Tú siendo judío Vienes a mí Me pides Que soy Samaritana Y tú sabes Que no nos llevamos ¿Y sabes por qué No se llevaban? Por la forma De creer Por la religión Vamos a hablarlo así ¿Ah? Pero viene El maestro Oiga Y esto preste la atención Y el Señor Le dijo Mujer Créeme Viene la hora Cuando ni siquiera Ustedes Van a adorar Allí Ni siquiera Los demás Vamos a adorar Allá Sino que viene La hora Cuando el Señor Aleluya Anda buscando Adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Porque Todo lugar Donde se adora Y invoca En el nombre De Dios En el Espíritu Y en verdad Ahí será Hermano Recibida Esa adoración Gloria a Dios Pero cuando se hace En el Espíritu Y en verdad Cuando se hace así Gloria a Dios Ahora Pero mire Que tremendo Que Que divisiones Más grandes Y esta división De la religión Viene desde El tiempo antiguo Gloria a Dios Donde se ha Han habido Divisiones Hermanos Naciones Enteras Gloria a Dios Divididas Por la religión Bendito sea el nombre Jesús Y si hablamos De la familia Familia dividida Por la religión Amén Familia dividida Por la religión Cierto Gloria a Dios Hay casos Donde la persona Quiere buscar a Cristo Pero la familia Religiosa Dice no Y se lo impide Se lo impide Gloria a Dios Porque Por la religión Hermanos Gloria a Dios Hay división Bendito sea el nombre Jesús Ahora Ahí hermanos Está la división Y la división Nos afecta a todos A todos En que sentido En que aspecto La división Hermanos Entra Gloria a Dios Y afecta A nuestra familia A nuestra familia Cuando hay división Hermanos Por más grande Que sea la familia O pequeña Que sea el número Núcleo familiar Pero si hay división Hermanos Amados No va a prevalecer ¿Por qué razón? Gloria a Dios Porque el núcleo familiar Está compuesto ¿De quién? De papá Mamá E hijo ¿Sí o no? Así es Ahí está el núcleo familiar Entonces cuando Aún en el núcleo familiar Hay división Hermanos Los hijos Algunos hijos Van a estar A favor De mamá Otros a favor De papá Y va a haber Una división Gloria a Dios Cuando el papá Quiera tomarle El control O llamar la atención O poner orden En la casa Gloria a Dios Con el hijo Que es más Con la mamá No va a poder Porque hay división No sé si me está Entendiendo en esta hora Como el hogar De hermanos Gloria a Dios De los papás De 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 Saúl Con Jacob Amén Ahí había división Ahí había división En esa familia En eso Ahí había una gran división Jacob estaba con la mamá Y en esa Con el papá Tremendo Gloria a Dios Y por esa división Es que también Se le fue usurpada Uno A Saúl Le menospreció La supremo genitura Pero por esa división Aprovechó al máximo Y hermano Gloria a Dios Logró Que el padre Bendijera A Jacob Haciéndose pasar Por esa Por la división Amén Amén Por la división Entonces hermano La división Afecta a nuestra familia Afecta a matrimonio Si o no Afecta a matrimonio La división Afecta a matrimonio Miren que terrible Gloria a Dios ¿Vierto? Eso es terrible Sí Gloria a Dios Cuando Hermano Un matrimonio Ha sido afectado Por la división Hermano Más en esta gran nación Gloria al Señor Donde Cada tiempo Y cada matrimonio Se tiene que independizar Cuando hablo de esto Hablo Hermano Gloria a Dios De que No solo el hombre trabaja También trabaja la mujer Y cuando la mujer trabaja Lógicamente Se independiza Amén Porque hay veces Que va a haber Ocasiones O hay ocasiones Donde la mujer Gana más que el hombre Amén ¿Ah? ¿De verdad? Donde la mujer gana más Que el hombre Entonces cuando Cuando entra A la división En el matrimonio Entonces la mujer Va a decir Yo no tengo necesidad Del hombre Amén ¿Ah? Amén Va a entrar a la división Y va a decir No, yo no tengo necesidad Del hombre Yo solo me mantengo Yo sola Voy a dar trabajo Y compro mis cosas Y etc Y dice que la mujer Hermano Tiene mejor carro Que el hombre Y que el esposo O es más El esposo De Rayana Gloria a Dios Hermano Porque Hermano Gloria a Dios La división Afecta Al matrimonio Estoy así A grande rango Diciéndole Que es lo que afecta La división En nuestra vida Afecta A la familia A hermano Gloria a Dios Afecta Hermano Gloria a Dios Al matrimonio Y también Y también Hermano Gloria al Señor Afecta Gloria a Dios Para no hacerlo Muy largo Afecta Hermano A la iglesia ¿Cierto? ¿Cómo es eso hermano? Sí En la iglesia Hay divisiones ¿Cierto? La iglesia Es la que más divisiones Sufre Y no lo estoy diciendo No solo por los casos Que hemos visto Que han pasado Hermano Hace unos tiempos atrás Sino desde mucho tiempo La iglesia Ha sufrido divisiones Y cuando la iglesia Supre de mis divisiones Entonces hermanos amados Gloria a Dios Cuesta avanzar Bendito sea el nombre del Señor Pero hermanos amados Usted y yo debemos de saber Gloria al Señor Que Dios No nos ha llamado Para que seamos Para dividir Sino para estar unidos Amén Amén Podemos estar en el mismo culto Pero podemos estar divididos Amén Aleluya ¿Cierto? Yo le puedo decir algo En esta noche Sin temor a equivocarme Y con Sin intención De defender Pero puede haber Más de alguno Que puede el jueves No voy Porque siempre Está en manos canales Ahí Amén ¿Cierto? ¿Cierto? Gloria a Dios Amén Puedes decir Yo con seguridad Lo puedo decir Y gloria a Dios Un día Un día Un día Me dice el pastor Cuando usted Hermano Me dijo En una reunión Cuando usted Ya Hermano Conscienta Que ya No puede venir Pues solo Díganos Pero mientras Usted tenga el deseo El jueves Siempre va a estar ahí Mientras Dios De vida Vaya Gloria a Jesús Hermano Gloria al Señor Puedo decir Porque aún Podemos estar En un mismo servicio En una misma misión Pero puede haber división Puede haber división Porque la división Va a afectar Miren que bonito Fuera si no hubiera División en la iglesia Esto estuviera lleno Si hubieran Hermanos Roces de diferencia Entre nosotros Gloria a Dios Fuera una alegría Gloria a Dios Volvernos a ver Que nos volvamos a encontrar Y que volvamos a estar juntos Para darle la gloria a Dios Fuera un fervor Hermano Gloria a Dios Hermano Es amado Un gozo grande Gloria a Dios Pero como hay división Hoy le toca ir a Canales Ahí va Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito Es el nombre Hermano Afecta la división Afecta la iglesia Y si hablamos En los empleos Creo que hay división En los empleos En los trabajos Hay divisiones Unos son Yoyos Amén Con su jefe Allándome Contándole Todos los detalles Gloria al Señor Bueno hay divisiones En los empleos Etcétera 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 Puedo mencionar Muchos más Pero hermanos Esto nos hace Comprender En esta noche Todo lo que le he mencionado Esto Todo esto Nos hace comprender A nosotros Hermanos Gloria a Dios El anhelo Que nuestro Señor Jesucristo tenía Aleluya Y digo Este día Gloria a Dios No es porque no lo tenga Si lo tiene Pero cuando en ese momento Que él estaba Orando Intercediendo Por sus discípulos El anhelo Ahora lo comprendemos Ese anhelo Que el maestro Sentía Aleluya Hermano Gloria a Dios Para su pueblo Para su iglesia De que estuvieran De que estuvieran En unidad De que estuvieran Unidos Gloria al Señor Ese era su anhelo Por eso Que él estaba De rodillas Orándole al Padre Esto que habría entregado Quiero que sean Uno Como tú y yo Somos uno Señor Amén Gloria a Dios Por eso Hermanos amados Es que para el pueblo Hermano Gloria a Dios Hermano Habiendo dicho Este es el llamado Para la iglesia Del Señor Amén Hermanos amados Que estemos unidos Amén Que podamos ver Hermano Que la unidad Es importante Amén Aleluya Mire hay un versículo En primera Corintia 1.10 Si usted lo tiene Me lo lee fuerte Para que vea Que es Lo importante Aquí Gloria a Dios Como iglesia Primera Corintia 1.10 Como dice hermano Aleluya Os ruego pues hermano Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma Cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente Unidos En una misma Mente En un mismo Espíritu Y un mismo Parecer Amén Aleluya Oiga Oiga que bendición Pablo está Allí hermano Con el tema Está dividido Cristo No Porque en los Corintios Pasaba eso Y por eso Que le decía En la iglesia Hay hermano División Y la división Afecta a la iglesia Hermanos Ahí en los Corintios Todos habían Creído en Cristo Pero no Todos estaban En un mismo Sentir No todos Estaban En una misma Cosa No todos Estaban Hermanos Sintiendo Lo mismo Y que es lo que Insta Pablo A la iglesia De los Corintios Le dice Os ruego Pues hermano Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma Cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente Unidos En una misma Mente Y en un mismo Parecer Eso Es lo que Dios Quiere Para la iglesia Eso es lo que Dios Quiere Para la iglesia Gloria a Dios Mire Y cuando En primer lugar Si nosotros Notamos esto En primer lugar En la unidad Hay victoria En la unidad Hay Victoria Gloria Jesús Mire Cuando estamos Unidos Todos Cuando estamos Hermanos Todos juntos Y decimos No Hoy día De culto Y todos Hermanos Vamos Para la casa Del Señor Oh Hermanos Aquello Se siente Hermoso Cuando Alabamos A Dios Cuando Glorifiquemos A Dios A una sola Voz En un mismo Sentir En una Mima Cosa Gloria a Dios Todos Sintiendo Una Mima Cosa Eso Es maravilloso Las cadenas Se rompen Hermanos Hay liberación Hay sanidad Oraciones Respondidas De parte De nuestro Dios Porque estamos En una Misma Mente En un Mismo Parcer En la unidad Hay victoria Que bueno Gloria Señor Miren Le voy a leer Una cita En Mateo Capítulo 18 Vamos a leer Vamos a ver Que dice Ahí Mateo Capítulo 18 Versículo 19 Otra vez Os digo Que si Dos de Vosotros Se pusieran De acuerdo En la tierra Acerca De cualquiera Cosa Que pidiera Y le será Hecho Por mi Padre Que está Donde Dice En los cielos Gloria a Dios Hermano Y por si Eso fuera Poco Él dice Si dos Oiga Gloria a Dios Que bonita Esta palabra Porque si dos De vosotros Se ponen De acuerdo Que es lo que Está diciendo Si dos De ustedes O de vosotros Se unen Están unidos Aquí pasamos De la promesa Gloria Dios Pasamos De la promesa Si todos Estuviéramos Ahí mismo Para hacer Esto hermanos Gloria a Dios Estuviera Hermanos Que se moviera La gloria De Dios En nuestra vida Y ahí hermanos Se va a romper Porque toda cadena Porque el mismo Dice Hermano Gloria a Dios Da la respuesta Dice De acuerdo A Inglaterra Acerca De cualquier Cosa Que pidiera Le será Hecho Por mi Padre Que está En los cielos Y luego Agrega En el versículo 20 Porque donde Están dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos ¿Cuántos creen Que él está Aquí? Sí Gloria a Dios Él no está muerto Él vive Él vive Y esa promesa Real Gloria a Dios Pero es necesario Estar unidos Amén Para poder Hermanos Gozar de esa victoria De ese triunfo Gloria a Jesús Si no hermanos ¿Cómo? Gloria a Dios Ay Dios Si usted Viene al culto Y se siente todo extraño Y dice Ay hermana Rebeca Va a cantar Y que canta Pues que yo no le oigo Y usted está ahí Y usted no No entendió nada Gloria a Dios Hermano Y usted solito Está todo despistado Está todo desconcentrado Dígame usted Que unción va a sentir Pero cuando usted Se mete en la alabanza Que la hermana Está moderando O la hermana Está moderando Aunque usted No se sepa el cántico Pero usted Se une con sus palmas Alaba a Dios Con sus manos Hermano Gloria a Dios De repente Usted va a sentir Algo glorioso Porque dice Hermano El salvista Dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y él te concederá Las peticiones De tus corazones Él sabe Con qué peticiones Ha venido esta noche Pero si no Nos deleitamos En su presencia Debemos estar unidos Porque en la unión Hay victoria Hay victoria Yo me imagino Que si Pablo Hubiese empezado A cantar Allá En aquel calabón Y si Las hubiera estado Allí En el callate Pablo Pablo Que no está Viendo Lo que estamos Pablo No está Viendo Cómo Estamos Pablo Allá Allá Mira hermano No La unión No se hubiese Hermano Manifestado Pero ellos Se pusieron En mutuo acuerdo Se unieron Y empezaron A adorar a Dios No importa La condición En la que haga venido Pero si nos unimos Ahí va a haber victoria Va a haber respuesta A esa petición A esa petición Que usted trae Que la crongoja Va a haber respuesta Gloria a Dios Hay victoria En la unidad Amén Número dos En la unidad Hay avance Amén Avance Vamos a hablar Podemos aplicarlo En nuestra vida espiritual En los proyectos Para Dios Amén Hay avance En esta cita Que le voy a dar En Nehemiah 4.6 Se está hablando De la reconstrucción Gloria a Dios Y en ese versículo 6 Dice que todos Se pusieron de acuerdo Si usted lo tiene Lo voy a leer fuerte Dice que todos Se pusieron de acuerdo Y avanzaron Hasta la mitad Del proyecto Oiga que gran avance Gloria a Jesús Porque se pusieron En mutuo acuerdo Se unieron Todos Vamos a trabajar Por la misma causa Gloria a Dios ¿Qué dice? ¿Lo tiene Nehemiah 4.6? No, yo confiado Cuando le he buscado En mutuo En mutuo En mutuo Pues El muro Y toda la muralla Fue terminada Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Amén Oiga como tuvo El pueblo Ánimo Ánimo Todos tuvieron ánimo Para trabajar Y fue Hermanos Hubo un gran avance En esa construcción Gloria a Dios Hermanos amados Que bendición Cuando hay proyectos En la obra de Dios Cuando hay proyectos Hermanos amados Y el pueblo Tiene Hermano Gloria a Dios De esa unidad Haya un avance Gloria a Dios Hermanos amados Bendito sea el nombre de Dios Si nos metiéramos Como por ejemplo Los domingos Voy a hablar de estos Los domingos Porque los domingos Hermanos Aprovechemos Al hermanotino Hombre Domingo Enseñanza A las 10 de la mañana ¿Tienes podido ver Algunos videos? Uno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay avance No hay unidad No hay avance Deberíamos de aprovechar Y hoy voy Hoy voy Y ir a esa enseñanza Yo quiero aprender Yo quiero aprender más Porque si usted se va a inscribir En un instituto bíblico Lo que le dan en una hora Ese día domingo Se lo van a dar En un mes Allá Y le van a cobrar Y le van a cobrar Y aquí se le están dando Free Ya hablo inglés Se lo están dando Durante Si junto Hermano Toda la iglesia Se uniera Y dijera No Hoy vamos a ir A ser instruidos Hubiera un avance En personal Individualmente En cada uno De nosotros Hubiera un avance En las escrituras En conocimiento Hubiera avance Pero como no nos gusta Y no hay unión Porque mire Estar desde las 10 aquí Usted cree que el hermano Que se prepara Ha orado Para que se le quede El que oye A homen Y no es la gloria a Dios Ha quemado neuronas Y usted ni siquiera Un complejo Me le regala Hermano Gloria al Señor Es importante Estar unidos Gloria a Dios Porque cuando nos unimos Ahí hay avance Entonces se viene El avance De la iglesia El conocimiento De la palabra Usted con más solvencia Pudiera hablar De la palabra Porque tiene conocimiento No es solamente De los evangélicos Que hacen bulla Sino que de los que saben De los que saben Haciendo Y de los que están hablando Son de los evangélicos Que saben De donde viene Donde está Y para donde va Gloria a Dios Pero hay evangélicos Que no saben De donde está Ni saben Para donde va No saben Lo que quieren Usted es evangélicos Usted es evangélicos Que hoy está aquí Mañana ya Mañana entramos A diciembre Y hay uno Y agarra La fiesta El evangélico No sabe Lo que quiere Allá Andan tristes Cantando El arbolito Lindo Y un sinfín De cosas ¿Por qué? Porque no saben Lo que quieren Pero el cristiano Que está unido Tiene un avance Se mire Y dice Antes el diciembre En diciembre Lo votaba Este hermano Pero ahora Que tiene un gran Ha tenido un gran avance En el conocimiento De la palabra No hay diciembre Que lo haga retroceder No hay día Del cabo Que lo haga retroceder Se mantiene Firme Porque hay unidad Y en esa unidad Hay un avance Amén Gloria a Jesús Pero el problema Es de nosotros Es que Es el mismo hermano De la congregación Que va a venir A predicar Invitemos a otros Ahí venimos Y nos vamos De vuelta Con otros Hermanos Que Después nos quedamos Y ¿Qué quiso decir? Uno esperando Recibir algo más Gloria a Dios No Hermano Gloria a Dios Pero así es Así somos Gloria a Jesús Si estuviéramos unidos Hubiera un gran avance En la calle fuera Hermano Una invasión En la calle Los hermanos De pulmones Ya saben Día domingo Vamos a tener Ayudas generales Y todos Nos vamos Para la calle Hay unidad Este día Este día Día domingo Estaba Ledo Free Free Gloria a Dios Pero ahí estaba Hasta el hermano Josué Elías Estaba con su pancarta Temblando Pero moviéndose Dicen Jesús Le damos A Jesús Le damos Gloria a Dios Porque aunque Hermano Gloria a Dios Usted no tenga Soltura en palabras Pero usted Lo mira dando un tratado La iglesia Que iglesia La que está Ha invadido la calle Gloria a Dios De aquí De Hyatt Voy a decir Ah la iglesia profética Puerta del cielo Que está ahí en Hyatt Ella es la que ha venido Ha salido De las cuatro paredes Y ha venido A pregonar el evangelio Hay un avance En la evangelización Que lindo Pero esto es Cuando hay unidad Y nos lo miramos A mano Gil predicando Y a mano Marcia Transmitiendo Lávele Que el vino Lávele Hermano Gloria a Dios Número tres En la unidad Hay fortaleza En la unidad Hay fortaleza Gloria a Dios Allá en En nuestro país El Salvador Hay un partido Político Que se le robó Un dicho Dice Un pueblo Unido Jamás Será vencido Y ustedes saben De que Partido político Estoy hablando Pero hermano Gloria a Dios Este Ese dicho Que es popular Allá Es una gran verdad Si un pueblo Digamos una familia No hablemos de un pueblo Si una familia Está unida Hermano No Una familia Bendecida Una familia Fortalecida Jamás Así es No la gente Va diciendo Cuidado No 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 Es el hijo De los De los Fulanos De tal Y esa familia Le decía algo Toda la familia Te la echó encima ¿Qué ha oído usted eso? Eso No no Si a esa familia Le toca a uno Como que alborote Es el hormigueros ¿Por qué? Porque están juntos Están unidos Están fortalecidos Están fortalecidos Ay nosotros No hermano Nosotros no Como iglesia No miramos como iglesia Hermano Miramos que le están Haciendo daño A aquel Ay Dios Pasamos Lo miramos De ley O lo terminamos De hundir Amén O lo terminamos De hundir Gloria al Señor Estamos unidos Gloria al Señor Pero en la unidad Hay fortaleza Busca Eclesiastes Capítulo 4 Y versículo 12 Vamos a ver Que dice allí Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 12 No se preocupe Que ya nos vamos Aleluya 412 Digo hermano Gil Mañana no te trabajas Y bebes todo el día Gloria a eso 412 ¿Qué dice hermano? Yo me quedo Si alguno prevaleciere Contra Uno Dos Le resistirán Y por donde Tres Dobleces No se rompe Crota Amén Amén ¿Escuchó esa palabra Ustedes? Gloria a Dios ¿Ya tenía subrayado El texto bíblico O no? Amén Ajá Si no lo tienes subrayado Subrayelo hermano Gloria a Dios Aleluya Oigan que Y si alguno Prevaleciere Contra uno Dos le resistirán Dice Y cordón De tres dobleces No se rompe Pronto Amén No se rompe Pronto Gloria a Dios Es importante Entonces Vuelvo a repetirlo En la unidad Hay fortaleza Si hermano No es necesario Que seamos Una congregación Mega grande Hermano Lo que Dios Está pidiendo Que seamos unidos Cuando estemos unidos El diablo Va a querer meterse Pero no va a poder No va a causar daño No va a causar daño ¿Por qué? Porque hay unidad Y todos nos vamos A volver de rodillas A clamarle Al Dios De la misericordia Para que el pelee Por nosotros Esto es cuando hay unidad Habrá fortaleza Amén Va a venir hermano La prueba Cualquiera de nosotros Pero la resistirá En el nombre del Señor Amén Por la salud Por la salud De la hija De nuestro hermano Inman Que él estaba posteando En el grupo Pero ahí está la iglesia Intercediendo Ahí está la iglesia Aclamando Porque allí En la unidad Hay fortaleza Gloria a Dios Allí en la unidad Hay avance Allí en la unidad Hay victoria Gloria al Señor Aleluya Si hermano Gloria al Señor Es necesario Entonces la unidad Y como iglesia Si estamos unidos Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Seremos Una iglesia Invencible Gloria a Dios Una iglesia Que va a ir De aumento en aumento Como la luz De la glora Hasta llegar A ser perfecto Hasta que Cristo Venga por su iglesia Aleluya Y seremos Arrebatados De esta tierra Entonces Porque hay la unidad Hay fortaleza Oremos los unos Por nosotros No los critiquemos Clamémosle al Señor Amén Cuatro En la unidad Hay bendición En la unidad Hay bendición Punto número cuatro ¿Qué dice el Salmo 133? Este si se lo sabe De memoria Mirá cuán bueno Cuatro Cuatro En la unidad Amén Amén Yo estaba esperando Más Necesito llegar Hasta el versículo 3 Oiga Que bendición Como entre el salmista Y mirá cuán bueno Y cuán delicioso Era Ahí están los hermanos Juntos De armonía Amén Gloria a Dios Y hermano Gloria al Señor Es importante Porque este hombre Él había experimentado Lo que es la soledad Pero también había experimentado Y había visto la diferencia Cuando el pueblo Está unido Gloria al Señor Él había visto Esa gran diferencia Por eso Es que él escribe Este salmo Este capítulo Y él dice Mirad No solamente Alaba hermano La unidad Sino el que dice Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Dice Y el versículo 3 Dice Como el rocío Del monte Que desciende Sobre los montes De Sion Porque ahí Ahí envía Jehová Bendición Y vida eterna Cuando el pueblo Está unido Ahí hay bendiciones Esta noche Hermanos No somos muchos Pero si estamos unidos Que hay bendiciones Aquí hay bendición Que sobre Y abunde Gloria a Dios En nuestra vida Alabamos El nombre de Jesús Entonces hermanos Necesitamos Hermanos Estar unidos Es importante Estar unidos O no estar importante Claro que es importante Por eso que Jesús Oró al Padre Por ellos Y él fue Infáctico Y le dijo Al Padre Jesús Oiga Más no ruego Solamente por esto Refiriéndose a su discípulo Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú O Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Como también a mí Me has amado Amén Qué importante La unidad Para la iglesia Para el Señor Y para el hermano Era tan importante Para Jesucristo Que puso la petición A sus padres Amén Ahora para cerrar El Señor cumple Hermanos El Señor siempre Responde Las oraciones De su pueblo Cuando el pueblo Hermanos O la congregación Practica Lo que el Señor Nos ha dicho Aleluya Que nos postramos De acuerdo Aleluya El Señor siempre Quiere que Hermanos Procuremos La unidad Siempre Siempre En la iglesia En la familia En el matrimonio Y ahí hermanos Dios nos bendice Aleluya En gran manera Así es Pero Dios No bendice A las personas Que causan división Dios no bendice A las personas Que causan división O que causan Contienda Hermanos Dios nos bendice Dios nos bendice Al que siembra Discordia Entre hermanos Él nos bendice A esta clase De personas Por eso Que debemos De tener cuidado Si estamos Nosotros Procurando La unidad O estamos Sembrando Discordia O estamos Hermanos Gloria a Dios Contendiendo O estamos Causando División Proverbios Capítulo 6 Dice Que él no Él aborrece Esas cosas 616 Amén Con ese texto Cierro Lea 616 Al 19 6 cosas Amor De Jehová Y aún 7 Amén Su alma Amén 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 19 Amén La lengua mentirosa Amén Amén El corazón Que maquina Pensamientos Sinismos Los pies Presurosos Para apoder Al mar El testigo Falso Que habla mentiras Y el que siembra Lincordia Entre hermanos Más clara la palabra Amén Si no la tenías subrayada Subrayala Amén 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 Aleluya Esas clases de personas Dios nos las bendice Pero Dios bendice Aquellos Que estamos procurando Estar unidos Aleluya Así es Amén Me voy a atrever A decir algo Bastante Quizás Fuerte Pero han habido Quizás hermanos En este tiempo pasado Que no han tomado La santa cena Por no querer No procurar La unidad Con su hermano Por no procurar La unidad Con su hermano Por no levantarse A ir a pedirle Perdón Para estar Unidos Prefiere No pasar La cena Del señor Y decimos Y que ya En diciembre Toca Amén La última Del año Entonces hermanos Amados En esta noche Para Dios Es importante Que como iglesia Estemos unidos Hoy más que nunca Porque Cristo Viene pronto Por su iglesia Y si nosotros Estamos causando Divisiones O estamos Sembrando discordia O contendiendo Déjeme decirle En esta noche Que lastimosamente Aquí se va a quedar Pero que bueno Por usted y por mí Que venimos Con el corazón Y con el oído A oír la palabra De Dios Y a decirle Señor Habla mi vida Que yo escucho Porque el señor Dice El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a la iglesia Amén Gloria al señor Puestos de pie Vamos a entonar Un cántico En esta noche Ahora hemos salido Un instante Hermano Gloria a Jesús Vamos a entonar Ese cántico Que dice De la manera siguiente Oiga Un que me Señor Un que me Que yo pueda ver Lo que estás Haciendo en mí Dígale conmigo En esta noche Un que me Un que me Un que me Que yo pueda ver Lo que estás Haciendo en mí Mi corazón Me anhela Tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea Tu Altar Yo solo Quiero Recibir Un toque Tuyo Y que tu unción Me pueda Transformar Transformar Mi corazón Mi corazón Adela Tu presencia Y mi corazón Y mi alma Y mi alma Pero Pero vamos a hacer algo Esta noche Si te puedes Pasar aquí Adelante Ven acá Y rogámonos Todos Aquí al altar Para adorar A Dios Y él Y él va a hacer la obra En esta noche Gloria a Dios Porque este es para el que le crea a él Pero debemos de estar unidos Todos Aleluya Para que él pueda glorificarse En nuestra vida Él va a ver la aflicción Cuando nos unimos A adorar a Dios Todos juntos A una sola voz Él va a pelear por ti Él va A enviar esa respuesta Aleluya A tu vida A tu favor Aleluya Él va a sanar Él va a levantar al caído Él va a fortalecer Él va a dar esa respuesta legal que tienes Y que estás pidiendo Él va a dar esa respuesta económica Él va a dar esa respuesta Ahora Aleluya Que quizás lo miras imposible Pero estamos adorando al Dios De lo imposible Al Dios Que todo lo puede A él estamos adorando esta noche Vamos a decirle una vez más Ese cántico Úngeme Úngeme Dígamele Úngeme Señor Úngeme Que yo puedo ver Lo que estás haciendo en mí Úngeme Señor Úngeme Señor Úngeme Señor Me pueda transformar Úngeme Dios Estamos en un mismo sentir En un mismo parecer En un mismo parecer esta noche Ahora Está tocándote Oh santo es tu nombre Ahí está llenando tu vida Ahí está ministrándote Oh Dios Oh gracia 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 La llenando tu amor La llenando tu amor La llenando tu amor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Oh Señor Tú no eres hombre Para que mientas Hijo de hombre Para que te arrepientas Tú eres real Tú eres verdadero Cuando vos se pones de acuerdo Aquí en la tierra Para pedir por cualquier cosa Será hecho por el Padre Esté en los cielos Toca ministres de iglesia Ministres de esta congregación Ministres de la hermana Ministres de la hermana Y Señor Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre Señor Voy a poder en tus manos Abrar Señor El hermano Abram Abrar allá Papá Desconozco lo que puedo estar atravesando Pero en el nombre de Jesús Hoy declaramos esa palabra A favor de nuestro hermano Abram Hoy declaramos esa palabra A favor de nuestro hermano Abram Señor Sala Santa Padre Restaura 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 Oh tú eres ese mismo Dios Que levantaste a Lázaro de cuatro días de muerto Tú eres ese mismo Dios Que sanaste a la mujer que padeció doce años con el flujo de sangre Tú eres ese mismo Dios Que usaste a San Pedro y a Juan Para que orase por el paralítico que estaba en la entrada del templo de Reposa Cuarenta años paralítico y lo levantaste Lo levantaste Oh gloria a tu nombre Aleluya Aleluya Dios El tiempo de los milagros no ha pasado El tiempo de los milagros no ha pasado Eres el mismo día ayer Eres el mismo hoy O será por los siglos de los siglos señores Oh gracias papá Ponemos en tu mano la hija de nuestro hermano Inmarcelona Tenga misericordia Dios mío En el nombre de Jesús Señor Oh Dios Mira todos aquellos que te creemos Los niños de nuestras manos en el rojo papá Y en esos niños Señor Que en el nombre de Jesús sanaré Le pedimos misericordia Padre Señor Si Padre clavamos por cada uno Señor Pobre sanidades en esta noche Y que después mi hermano, mi hermana testifique Que después mi hermana den testimonio Señor De lo que hiciste esta noche en su vida De la experiencia Padre que estuvo esta noche Que hemos tenido esta noche Oh grande amor papá para nosotros Y que te dejas sentir en nuestra vida En nuestro corazón de Dios Aleluya No sé si esta noche hubiera alguien Que quiera reconciliarse O recibir a Cristo en su corazón esta noche Si hay alguien que quiera reconciliarse O recibir a Jesús Como su único insuficiente salvador Levante su mano para saber Y así poder orar por su vida Habrá alguien en esta noche Si no, pues mi hermano Gloria a Dios Quiero decirles Comenzar